Los Reyes de España y una peculiar anécdota en el stand de Cataluña de la Feria del Libro de Frankfurt, a estas alturas, nadie puede negar que el último viaje de estado del Rey Felipe y la Reina Leticia a la República Federal de Alemania nos regaló incontables anécdotas que con el correr de los días hemos ido descubriendo gracias a los invitados allí presentes. De momento, te contamos que el portal de noticias El Nacional se mojó en torno a una peculiar situación que vivieron sus majestades en el stand de Cataluña de la Feria del Libro de Frankfurt. Vaya sorpresa, de acuerdo al medio citado, la monarca nacida en Oviedo ha podido dar riendas sueltas a su gran pasión, la lectura. No obstante, tanto el actual jefe de estado como la soberana han visitado los diferentes stands del evento cultural y, de la gran mayoría, se han marchado con algún libro bajo el brazo. Reza el ejemplar, pero detengámonos en el momento en que visitaron el stand de Cataluña. Allí, charlaron con el presidente del gremio de editores Patrici Tixis. Tras estas palabras, el magazine explicó a sus lectores que el director de comunicación optó por contarles a los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía que más de la mitad de la producción editorial de España sale de Cataluña, remarcando así la importancia que tiene la región en el sector literario. Luego, el rotativo desvela que el también periodista les hizo un peculiar regalo que supuso un conflicto entre la nuera y el hijo del rey Juan Carlos. En concreto, les obsequió Barcelona, la ciudad de los libros de Sergio Vila San Juan y el accionar de ambos fue inesperado, me lo quedo yo. Soltaron los dos casi a la misma vez. De esta manera, el periódico en cuestión señaló que se desató una especie de discusión en tono amistosa entre el rey Felipe y la reina Leticia, puesto que no se decidían en relación a quién se iba a quedar con el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!